Música Había una vez una Susanita estructurada que tenía el deber de batir todos los cafecitos de las reuniones con amigos. Soñaba día y noche con el amor de su vida. Un hechizo inesperado la separó de su primer amor. Muchos pretendientes intentaron enamorarla y solo algunos chongos tuvieron el placer de conocerla íntimamente. Pero ninguno era el indicado. Agotada de tanta diversión, pasaron siete años y el amor verdadero llamó a su puerta rompiendo el hechizo. Y hoy es el gran día. ¡Ey! Sus amigas saben mucho más de esta historia. ¡Un, dos, tres, va! Son Pablito y Ben A finca madero llegamos Por pandemia el casorio se postergó Con la fecha lo que ya se volvió Volvió Fue un primer amor A Pablito le conquistó Un 9 de julio el amor renació A corriente del cielo llegó ¡Llevo! Pero organizada Siempre está preparando un viajecito O un cafecito Bien batidito Y cuando Pablo se va con los amiguitos Se empaza el trapito Y ellos tienen un arreglo ¡Oh, oh, oh! De cocinar mientras Pablo gaba los platos Es coqueta y siempre las manos hechas tendrá Y después de la buraclase de piñara Si descubre lo que Pablo tiene en el balcón Eso explica por qué siempre está tan colgado Es el aspecto y el ama imprimir en 3D Mejor al fútbol no jugues porque vos te rompes Sexo y un faso Eso es lo que quiere Pablito Urra todos los días él se imaginó Pero el ritmo de él no se lo banco ¡Banco! Cansada ya está Fin de mis trabajos que a medianoche Hice un plan lejos de Almagroden tendrá Se complica porque comparten coche El coche Ojo la puntualidad Amar del calcio y un micro se nos va Yo no sé dónde estaban Se chapaban, mimoseaban, no llegaban Pero se pelean Ven discuten, la ignore, ella se queja Tuvimos problemitas con la propuesta Última tonda le puso pal casorio Apura al novio Pero hoy es viernes De la cena de Shabbat mejor te acuerdes Los domingos siempre tienen el mismo plan Pasar juntos todo el día en pareja Melosos estar Festejemos hoy Desayote su lapiz no hoy Tus amigas como siempre vamos a estar Explotamos hoy de felicidad Todo lo mejor Les deseamos de corazón Queremos siempre podernos acompañar Qué lindo tener esta amistad Música 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 Música